Hoy rendimos homenaje a esa literatura que pone voz a los de abajo. Esa es la obra que nos ha legado Terres. Iban llegando gentes por todos los caminos, pero llegaban y se ponían detrás, en la calle. Los vecinos estaban juntos, agrupados, sin ver nada. Donde el espacio era más estrecho, donde apenas había horizonte. Solo los chicos fueron hasta lo alto del cerro y los mayores de ellos subieron a las piedras grandes que asomaban arriba. Desde allí se divisaba todo, la casa que iban a derribar y casi el barrio entero. Cuando vengan nos tiramos al suelo, tenemos que ver lo que hacen los de la piqueta, dijo un chico. Cuando vengan, los de arriba que avisen y nos tiramos al suelo, como en las guerras, dijo otro. Somos vigías, los que tenemos que ver todo para contárselo a nosotros. Somos los exploradores. En la parte baja, desde la calle, la gente no veía nada. Volver a imaginar aquellas calles embarradas, sin aceras. Y estos campos, llenos de barro, se han transformado en colegios que son los de los niños. Casas pequeñas y mucho espacio, donde los niños jugábamos en la calle. Aquí hemos navegado por una guerra, una dictadura, una transición no democrática. Y en todas ellas nos hemos mantenido a flote. Será porque ahora en sus aguas son más subterráneas y ya podemos pisar suelo. Para todas las vecinas que estamos hoy aquí. Es un orgullo que Antonio Ferres nos acompañe. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, nada, yo lo que quiero es daros la gracias a todos. Y lo que digo es que esto viene de la leche en el fondo del pueblo. Y por eso, a mí me alegra más, porque recuerda las épocas en las que esto era mucho peor, como viviste. Pero aquí, aquí es la leche. Gracias. Gracias. Gracias.